Autoridades policiales informaron de dos operativos antinarcóticos realizados en Managua en un mismo día. A las 6 de la tarde, en vía pública, barrio Francisco Salazar, patrulla policial que realizaba labores de vigilancia, perpiló a la ciudadana Lindy Rubí Osorno Ortiz, de 33 años de edad, que encargaba una caja de cartón. En el registro, se le encontró dentro de la caja un paquete rectangular envuelta en cinta adhesiva con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína, con un peso de un kilo con tres gramos. En el segundo caso, dos sujetos fueron detenidos en el reparto Las Delicias. La incautación de un kilogramo valorado en 25 mil dólares estadounidense. Reparto Las Delicias, distrito número 6, departamento de Managua. La Policía Nacional realizó registro en reparto Las Delicias, distrito 6 de Managua, en vivienda utilizada por los sujetos José Roberto Hernández Arevalo, de 26 años de edad, y Jordi Nino Escalona Restrepo, de 27 años, ambos de nacionalidad colombiana. En inspección realizada, se encontró un paquete de forma rectangular envuelto con cinta adhesiva con sustancia color blanco. Prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de un kilogramo. En imágenes vemos parte de la evidencia ocupada. En imágenes también observamos las fotos de los dos elementos capturados, José Roberto Hernández Arevalo y Jordi Nino Escalona Restrepo. En ambos casos, los equipos técnicos de investigación policial realizaron inspección, fijación fotográfica en la escena de los hechos. Investigadores de criminalística realizaron peritaje químico, concluyendo resultados positivos a cocaína. Aplicación de técnicas Sintrex 3, detector de partículas de cocaína. Marcos Medina, Noticias 12